Bueno, estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda tutoría del pensamiento clínico o segundo módulo. Ya me presenté, ustedes ya me conocen, pero por si alguien hoy se ha vuelto recién, se ha empezado a conectar. Yo soy el profesor Dr. Bernardo Gandini, profesor titular de la CAPE. De acuerdo a lo que hemos venido viendo, la razón de ser de nuestro aprendizaje es la atención de pacientes. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una mujer de 24 años, estudiante de filosofía soltera, procedente de La Rioja. Ustedes empiezan la entrevista una vez que recogen los datos del paciente por el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes y luego pasan al examen físico. Yo habitualmente empiezo por los antecedentes del paciente, porque los antecedentes del paciente me dan una ubicación completa en el contexto en el que deberé decodificar o ver el significado del motivo de consulta. Como ustedes ven, esta paciente reconoce que para ella tiene un estilo de vida saludable, a pesar de que tiene estas características que ustedes ven acá, en donde hay marihuana ocasional y en donde hay una situación de estrés con alguna situación de frustración. Por lo tanto, estamos en una situación de estrés crónico, psicológico. La pregunta que nos debemos hacer es, en una mujer joven, ¿qué riesgo real significa este estrés? Un riesgo que significa este estrés es la llegada a un trastorno generalizado de ansiedad, que como ustedes saben, es un problema de salud mental. Los clínicos debemos tener muy a mano algunas escalas breves con las que se puede orientar la detección de ansiedad. Esta escala para ansiedad tiene siete preguntas y esta para depresión tiene diez preguntas. La ansiedad y la depresión son situaciones muy frecuentes en el mundo actual y como vimos, pueden llegar en consulta a los clínicos. Esta persona nos consulta porque tiene un dolor retrosternal. La primera pregunta que yo me hago por lo que he visto en el contexto de antecedentes de ella es, si el estrés o ansiedad o depresión podrá generar un dolor retrosternal. Mi respuesta puede ser sí porque lo conozco, no porque también lo conozco o puede ser no sé, no contesto. En este caso me tengo que informar porque no puedo continuar una entrevista adecuada sin esta información. Cuando voy y me informo, aprendo que los problemas de salud mental y especialmente ansiedad pueden generar dolor retrosternal. Y este es un motivo frecuente de los ataques de pánico. Si esto no es mental puede ser físico, pero en el contexto como acabamos de ver de esta paciente, donde no hay antecedentes ni alteraciones cardiovasculares, no es probable que este dolor retrosternal sea isquémico. Por lo tanto, el contexto más probable es que este dolor tenga un comportamiento pleurítico, lo que no implica que sea exclusivamente de la pleura, sino de todas aquellas estructuras que van a aumentar el dolor con la respiración profunda o con la tos o con los movimientos del tórax. Ante un comportamiento pleurítico, lo que deberemos reconocer es la etiología infecciosa o no infecciosa. Si no fuera infeccioso, una posibilidad es que fuera un espasmo de viscera hueca en el tórax. ¿Cómo se manifestó la enfermedad actual? El dolor aparece en reposo, nunca en actividad física, el retroesternal sin irradiación no se modifica con los movimientos ni con la respiración. Esta caracterización, en ausencia de un contexto de isquemia, nos aleja del comportamiento pleurítico. No obstante, en el examen físico vamos a tener que descartar que no haya un acostopondritis del segundo espacio o síndrome de Tiet. Como ustedes se dan cuenta, yo acá, frente a los hechos de este caso, lo que estoy activando son los patrones que he estudiado, estos patrones que tengo descritos en las redes cognitivas, que también se llaman heurísticos o scripts o criterios o guiones clínicos. Si descarto el síndrome de Tietse, la pregunta que me tendré que responder es si el esófago puede doler de esta manera, donde no hay acidez, donde no hay reflujo y me debo ir a informar. Para aprender si hay algún otro mecanismo del esófago, además de la enfermedad por reflujo. Cuando la examinamos a esta paciente, en primer lugar, si estoy pensando en el esófago, no voy a esperar que el examen clínico me dé datos del esófago, porque el esófago es un órgano que está encerrado en la cabla toráxica. Por lo tanto, no se va a expresar en el examen físico. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que esta paciente está taquicárdica, pero con un pulso regular. La ansiedad puede producir taquicardia versus cuadros en donde haya efecto simpático-mimético. Un síndrome anémico puede presentar taquicardia, un síndrome hipertiroideo o la presencia de algunos fármacos, entre los cuales ustedes ya deben conocer que los estimulantes beta tienen uno de los eventos adversos, que es la taquicardia. La paciente también está inquieta. La ansiedad puede provocar inquietud versus los efectos simpático-miméticos en algunos cuadros. El síndrome anémico, el síndrome hipertiroideo o fármacos como acabamos de dar. Esta paciente, hasta donde hemos visto acá, es una paciente que algún médico podría decidir manejarla empíricamente. Manejarla empíricamente significaría tratar la ansiedad y ver qué queda de todo su cuadro clínico. La ansiedad se podría tratar usando ansiolíticos o derivándola a salud mental, para lo cual hay que decidir si la deriva un psiquiatra o un psicólogo. Como ustedes ven, no hay una sola manera de atender pacientes, pero sí hay maneras que son más eficientes que otras. Si tratando la ansiedad, se soluciona el dolor torácico, el problema estaría resuelto. Si el dolor torácico no se soluciona, habría que estudiarlo. ¿Y qué es lo que habría que estudiar? Un probable trastorno motor esofágico, primario o secundario. Ustedes ya han visto en nuestro país algunos trastornos motores esofágicos secundarios a la enfermedad de Chagas. ¿Con qué lo estudiaríamos? Con una radiografía de esófago estómico y duodeno con contraste, o con una tomografía axial computada con contraste esofágico. ¿Por qué? Porque el problema motor estaría en la pared y esto no sería visualizado con una videoesófago gastrodonoscopía, porque no es esperable que nos dé este resultado positivo. Entonces, la videoesófago gastrodonoscopía la solicitaríamos una vez que hayamos visto las imágenes radiológicas. Esta paciente también necesitaría un muy buen plan de educación para la salud, que es parte de la psicoterapia. ¿Cómo funciona el racionamiento clínico? Ya hemos visto que funciona a través de la heurística. Y la heurística son estrategias o guías para el descubrimiento de indicios. Para otros es un arte, no todo el mundo coincide con esto. Para otros es parte de una ciencia, para otros simplemente una técnica o un procedimiento práctico. El descubrimiento para resolver problemas mediante la creatividad. Mientras los heurísticos hemos visto que son los patrones descriptivos reconocibles, enseñados y aprendidos en los libros y en las clases, que tienen como sinónimo el ser guiones clínicos, scripts o criterios de diagnóstico presuntivo o heurístico. Por lo tanto, la actividad de los docentes en el ciclo clínico va a ser la de ayudarnos a construir los heurísticos o guiones clínicos o patrones de razonamiento o criterios de diagnóstico presuntivo o script. La disnea, se han visto que la disnea es un síntoma que puede ser expresión de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el síndrome anémico, de la distensión abdominal u obesidad y de los trastornos de ansiedad. Entonces, es necesario acopiar estos patrones o guiones clínicos o criterios presuntivos o heurísticos o script para reconocer y diferenciar los cuadros. ¿Cómo va a ser la disnea de una insuficiencia cardíaca? En una insuficiencia cardíaca va a haber una alteración del pequeño y del gran circuito. Por lo tanto, la disnea va a ser de esfuerzo, con tos, sin espectoración o con escasa espectoración, con edemas, expresión del gran circuito y esta expresión del pequeño circuito, con causas que afectan el corazón. Mientras que en el examen no va a haber palidez. El choque de la punta va a ser sostenido como expresión de hipertrofia de algún ventrículo. Puede estar desplazado con aumento del área cardíaca, ingurgitación yugular como expresión de la hipertensión venosa, rales crepitantes que no se modifican con la tos como expresión de hipertensión venocapilar. En la insuficiencia ventilatoria, la disnea podrá ser de esfuerzo, podrá haber tos con espectoración mucosa purulenta, no va a haber edema, va a haber una causa que afecte los pulmones o la pleura, pero no el corazón. En el examen no va a estar pálido, el choque de la punta va a ser normal, no habrá aumento del área cardíaca, podrá estar con taquicardia, pero no habrá ingurgitación yugular. Habrá un aumento del diámetro anteroposterior, por empisema generalmente, con hipersonoridad, presencia de sibilancia o roncus por la reactividad bronquial, y rales crepitantes que se pueden modificar con la tos cuando son expresión bronquial, o no se modifican con la tos cuando son expresión alveolar. En el síndrome anémico, lo fundamental va a ser la palidez. No nos vamos a encontrar con alteraciones cardiovasculares y respiratorias. La disnea va a ser de esfuerzo, todo el examen cardiovascular va a ser normal y pulmonar también, por lo tanto, lo dominante va a ser la palidez. En el caso de la distensión abdominal, lo fundamental va a ser encontrar un aumento del panículo adiposo, obesidad visceral, o aumento del aire intradominal, con todas las otras caracterizaciones que hemos visto en lo cardiovascular y respiratorio, normal. En los trastornos de ansiedad nos vamos a encontrar que la disnea fundamentalmente es de reposo, que hay situaciones de estrés y ansiedad, y todo lo demás lo vamos a encontrar normal. En el hipertiroidismo nos vamos a encontrar con una caracterización igual que en el síndrome anémico, pero con la diferencia que el paciente no va a tener palidez, sino que va a tener piel caliente y húmedo. Por lo tanto, el acopio de argumentos clínicos o guiones clínicos es para que se activen con la presentación de cada caso clínico y por analogía se reconozcan o se diferencien situaciones. Entonces, los casos clínicos activan estos guiones para reconocer similitud o diferencia. El razonamiento clínico es fundamental. ¿Se alcanza solo con el conocimiento? No, porque se necesitan otras condiciones o dimensiones como hemos visto en la competencia profesional. Pero el conocimiento es el punto de partida. Sin conocimiento no hay guiones clínicos, pero a estos se les deben sumar habilidad comunicacional, habilidad en organización y habilidad en la solución de problemas para lograr actos médicos de calidad donde hemos visto que son eficientes y seguros. Para comprender los síntomas de la enfermedad es fundamental conocer fisiología. Si no sabemos cómo funcionan los órganos en su normalidad, no vamos a entender cómo se alteran fisiopatogénicamente y no vamos a poder interpretar semióticamente. ¿Cómo reconocer el diagnóstico accidental que es un error diagnóstico? El diagnóstico accidental se reconoce si hemos aprendido que frente a cada hallazgo como resultado de un estudio nos debemos explicar cuánto de la historia del paciente se explica. Si no se explica la historia completa no se puede aceptar como un diagnóstico. El diagnóstico es aquella conclusión que cierra la mayor parte de la historia. Ahora vamos a ver un nuevo caso clínico en el cual tenemos un hombre de 27 años que es un barman de un pub que es soltero y procede de Córdoba. Cuando vemos los antecedentes nos encontramos que es un tabaquista pasivo que tiene inactividad física que tiene alimentación chatarra que bebe todo lo que dejan la gente que consume en los vasos y que tiene sexo inseguro por la promiscuidad y porque no usa preservativo. Esto nos debe llevar a decidir qué riesgo tiene este paciente. El motivo por el cual consulta es hiporefractario. Yo debo saber cuál es la fisiopatogenia del hipo. Si no me la enseñaron o no la estudié debo ir a estudiarla porque sin entender todos los elementos que intervienen no se puede empezar. Indudablemente el diafragma tiene un rol fundamental en la producción del hipo y las alteraciones que sobre él ocurren. Por lo tanto el hipo podrá ser orgánico o funcional para excluir el carácter orgánico no lo vamos a poder hacer con un examen físico solamente sino con la necesidad y alguna imagen. Pensar en un hipo funcional va a ser una vez que hayamos excluido el hipo de carácter orgánico. Este hombre lleva 12 horas de hipo. Imagínense lo molesto que eso significa. no tiene otra caracterización salvo que hizo todo lo que la cultura manda y hasta ir a una curandera. Ya hemos planteado que no es esperable que el examen excluya causas orgánicas. Como vemos tiene un examen absolutamente normal. Por lo tanto este paciente tiene riesgos para HIV SIDA para enfermedad de transmisión sexual por su sexo no seguro. Este paciente necesita un manejo integral en donde además de llegar al diagnóstico haya un equipo integrado por clínicos y especialistas de salud mental porque el objetivo en este caso es modificar el estilo de vida y luchar con algunas adicciones que el paciente tiene. Una de las cuales puede ser al alcohol y otra al sexo. El razonamiento clínico es la médula espinal de la práctica con pacientes. Es la capacidad de observación y reflexión de los problemas del paciente. La falta de entrenamiento en razonamiento clínico en nuestra época es la responsable fundamental del diagnóstico accidental. El proceso del diagnóstico tiene un doble objetivo que parece a una actividad detectivesca. Ya hemos visto que existe una tasa de errores diagnósticos que puede variar desde muy baja con un 0.6% a una tasa promedio de un 12% y una tasa de hasta un 15% con efectos indeseables que pueden fluctuar entre un 7% y un 17%. El proceso de diagnóstico puede estar sujeto a errores. Estos errores se llaman sesgos y pueden ser de carácter cognitivo, cerebrales o afectivos por la situación emocional de los médicos y consultores. La enseñanza nos debe alertar para disminuirlos o prevenir. ¿Con qué nos podemos quedar de este planteo? Primero, que la heurística es la técnica del razonamiento, que los docentes nos deben ayudar a construir el acopio de guiones clínicos o heurísticos que se van a activar frente a los casos clínicos. Estos heurísticos se activan y crecen frente a nuevos casos clínicos. El razonamiento es pasible de errores que debemos conocer para evitar. La falta de competencia en el razonamiento es la base del diagnóstico accidental o incidental. Por lo tanto, es imperioso la necesidad de profundizar en el razonamiento clínico. Bueno, estimados alumnos, continuaremos cuando ustedes lo deseen. ¿Cómo tomar contacto conmigo? Como ya les he dicho, a través de mi correo electrónico personal, a través de mi teléfono fijo o a través de la secretaría de la cátedra con la señora Soledad Gangogh. Muchas gracias.